¿Qué es la danza de danza? Este año agregamos ritmos latinos, zumba, preparación física para bailarines, así que hay para elegir. Qué hermoso. Bueno, la importancia también de poder pensar que en este espacio no solamente puede ser de exigencia, sino también de recreación o viceversa. Muchas veces se lo busca como recreación y te das cuenta que el caminito viene como mucho más serio cuando los chicos y las chicas van expresando esto. Sí, sí, tal cual. Por ahí las mamás traen a las niñas, como bien decías, para una recreación, para que se diviertan, para que la pasen bien. Pero se encuentran con que además el alumno o la alumna encuentra un lugar de disciplina donde va creciendo de a poquito, con compañerismo, con muchos aprendizajes. No solamente de la danza, sino de la vida misma. Y que a poquito, sin darse cuenta, se va formando en este mundo. No necesariamente con exigencia, sino pasándola bien, pero al mismo tiempo creciendo y formándose en lo que es la danza. Bien. Cada año tienen la particularidad de poder rendir sus conocimientos, lo cual le va permitiendo también, cuando terminen cierta cantidad de años aquí, adquirir estos aprendizajes. Que también es importante saber que en Río Tercero se puede hacer esto. Sí, sí. Cada disciplina en particular tiene un programa específico de estudio con cierta cantidad de años. y el alumno y la alumna, cuando termine de cursar cada año, rinde un examen, un examen donde pone a prueba todo lo que ha aprendido durante el año. Y luego de rendir una cierta cantidad de años, se le otorga el título de profesor o profesora de dicha danza. Qué bueno. Bueno, las posibilidades ya están abiertas. Comenzamos el año, se pueden inscribir, se pueden llegar. Decinos dónde ubicarte y también en las redes. Sí, sí. Las inscripciones ya están abiertas, van a estar abiertas durante todo este mes. El que quiera inscribirse puede venir al estudio a la calle 12 de Octubre 483, aquí en Río Tercero. Puede mandarme un mensajito al número 3571-533-3814. Y si no, encontrarnos en las redes como Arte Vivo Estudio de Danzas. Bueno, han tenido su fiesta de gala como cada año. El año pasado debe haber sido importante poder contar con esta primera experiencia como resultado. Sí, sí. Fue una experiencia súper hermosa, que lo vivimos en noviembre del año pasado. También fue un año particular en donde no sabíamos si íbamos a poder disfrutar de esto que tantos nos gusta, que es expresarnos en el escenario. Y finalmente pudimos, así que fue un evento súper emotivo, súper lindo, donde pudimos demostrar con todo el alumnado lo que habíamos trabajado durante el año. Y bueno, y donde se vivió muy emocionantemente todo.